Un saludo, buenas noches a un mes de las elecciones municipales. Ya han sido designados los integrantes de las 236 mesas electorales. El sorteo se ha realizado en el transcurso de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Almería. 7.080 ciudadanos formarán parte de esas mesas. El sorteo se ha llevado a cabo mediante procedimiento informático por primera vez a través de la aplicación EPUB. También en el pleno se ha aprobado ampliar el catálogo de edificios y espacios protegidos de la ciudad, con 64 nuevos inmuebles, entre ellos los depósitos de agua de Santa Isabel, la ermita de San Antón, la iglesia de San Roque o la de San Antonio de Padua. Con estas nuevas incorporaciones el catálogo ya suma 527 edificios protegidos. Desde el año 98, 463 inmuebles de la ciudad ya fueron protegidos. Y a partir de ahí hay muchísimas viviendas, muchísimos inmuebles, muchísimo palacete que ya fueron protegidos. Ahora se suman 64 nuevos elementos, con las tres modificaciones que a lo largo de esta corporación hemos sumado. Lo que ya hemos anunciado es que queremos ir a una revisión del plan general. Entiendo que en esa revisión general, en ese contexto amplio de revisión de nuestro plan general, debe de ir englobada también la revisión del catálogo. Y ya está en marcha la espectacular tercera edición del Festival de Primavera de Almería, el Solazo Fest, que ha tomado el centro de conciertos del ferial hasta el próximo 30 de abril, con más de 50 artistas y más de 40 horas de diversión. Nosotros acudíamos a la apertura de este festival, que celebra hoy su fiesta de bienvenida, centrada en el público universitario, a la espera de los días grandes, que serán mañana, sábado y pasado domingo. Cube Producciones y el área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería han preparado un cartel en el que encontramos artistas como Justin Quiles, Ana Mena, Cali el Dandy, Miguel Campello, Inna, Saiko, Kim Levy, Henry Méndez, Daniel Romero y muchos más. Evidentemente los días fuertes van a ser el sábado y el domingo, donde esperamos la afluencia de miles de personas, donde se ha creado muchísima expectación. Va a ser una jornada de convivencia, que es como realmente a mí me gusta definir este festival, donde la gente se lo va a poder pasar muy bien. Tenemos espacio absolutamente para todo, desde los que quieren disfrutar de los grandes artistas, a los que quieren disfrutar de otro tipo de música, en los dos recintos que hemos preparado, donde hemos hecho una inversión muy, muy grande para tan solo tres días. Cuenta atrás, ya solo queda un mes para las elecciones municipales y hoy en sesión extraordinaria, el Pleno del Ayuntamiento ha designado por sorteo a los integrantes de las 236 mesas electorales. El sorteo se ha realizado hoy en el transcurso de un Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento. 7.080 ciudadanos formarán parte de esas mesas electorales, 30 por cada una de las 236 mesas que se constituirán el 28 de mayo. El sorteo se ha realizado mediante procedimiento informático, por primera vez a través de la aplicación E-POP. Por otra parte y por unanimidad, la Corporación Municipal ha aprobado la adhesión e incorporación del Ayuntamiento a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. No dudamos de la declaración de Ciudad Amigable del Mayor, dudamos lamentablemente de los procedimientos para la consecución que este equipo del PP tiene para llevarlo a cabo. Expresión máxima de su falta de creencia en la participación. La finalidad del plan es proporcionar mejores condiciones de vida para los mayores de Almería y consta de ocho áreas propuestas por la propia organización, con lo cual ese enriquecimiento del plan ha existido y todas las contribuciones que ustedes han podido hacer van a estar reflejadas en el plan elaborado. Y otra de las mociones aprobadas ha sido la de renovar el reconocimiento de Almería como Ciudad Amiga de la Infancia, para seguir contando con el apoyo y colaboración de UNICEF. El Grupo Municipal Socialista en el año 2017 llegó a este pleno una iniciativa, una moción por la cual lo que solicitábamos es que se reactivara ese proyecto que llevaba más de dos años paralizado y a raíz de eso es cuando se cumplen los requisitos para que Almería, nuestra ciudad pueda ser declarada como Ciudad Amiga de los Niños. Que tengan acceso a todos los servicios esenciales de calidad, que vivan en entornos seguros, que vivan en entornos limpios y créanme, señora Herrera, que se procura y se logra. Con este reconocimiento se pretenden garantizar los intereses de la población en general y de la infancia en particular. Un pleno que también ha aprobado por unanimidad fijar las festas locales del próximo año para la capital almeriense, en el lunes 24 de junio por San Juan y el sábado 24 de agosto por la Virgen del Mar. Además, se amplía el catálogo de edificios y espacios protegidos con 64 nuevos inmuebles. El catálogo de edificios y espacios protegidos se eleva a 527 inmuebles. Hoy el pleno ha aprobado la tercera modificación, incluyendo 64 nuevos edificios, entre ellos los depósitos del agua Santa Isabel, la ermita de San Antón, las iglesias de San Roque, San Antonio de Padua o el antiguo Cine Catiusca. Desde el año 98, 463 inmuebles de la ciudad ya fueron protegidos. Y a partir de ahí hay muchísimas viviendas, muchísimos inmuebles, muchísimo palacete que ya fueron protegidos. Ahora se suman 64 nuevos elementos, con las tres modificaciones que a lo largo de esta corporación hemos sumado. Lo que ya hemos anunciado es que queremos ir a una revisión del plan general. Entiendo que en esa revisión general, en ese contexto amplio de revisión de nuestro plan general, debe de ir englobada también la revisión del catálogo. Y en cuanto a urbanismo, el Ayuntamiento anuncia la orden de desalojo de la instalación agropecuaria que se encuentra en el sector de Los Molinos, cuya urbanización se paralizó por la existencia de un Ocupa. La policía identifica al ocupante y lo hacemos absolutamente todo. Y ahora traemos a este plenario el desahucio administrativo por petición de la Junta de Compensación. Que es quien tiene que poner a disposición de Almería 21, como agente urbanizador, el suelo para urbanizar ese terreno. Nosotros nos gustaría ser más ágiles, pero es verdad que nuestra buena voluntad se ha visto truncada por un señor que se niega a desocupar un terreno por el que ya fue incluso indemnizado. La corporación aprueba solicitar al juzgado de lo contencioso autorización para entrar y desalojar al Ocupa una vez cumplidos los plazos y poder así continuar las obras. Ciudadanos y PSOE han presentado mociones al Pleno Municipal, todas ellas aprobadas. Ciudadanos ha solicitado una actuación urgente en los barrios de La Falda de la Alcazaba, donde ya se llevan a cabo planes de rehabilitación y revitalización urbanística. PSOE ha pedido medidas para que la ciudad favorezca a los colectivos de salud mental y también el Grupo Municipal Socialista ha visto aprobada su solicitud de llegar a acuerdos con el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, que reivindica la promoción interna, la mejora del llamado Solape y los planes de formación. La aprobación de esta moción ha sido posible con la abstención del PP. Que nos alineamos en la línea de las reivindicaciones que está pidiendo el Cuerpo de Bomberos. Y no es una cuestión de casualidad o de capricho que los bomberos si quieran manifestar. Se están manifestando porque están reivindicando una serie de derechos que creemos que es justo. Y no recuerdan, por ejemplo, en puntos como los que se llevaron a cabo el pasado día 10 de marzo en Junta de Gobiernos Locales, que se aprobó o se adjudicó con relación a la formación específica. La adjudicación de un contrato de formación específica, teórica y práctica, con relación a la prevención de riesgos. Y además que suponen la ejecución en los próximos tres meses de diferentes cursos. Entre ellos, rescate en altura del 8 al 12 de mayo, trabajo en espacios confinados del 15 al 19 de mayo, trabajo en atmósfera explosiva. Y unanimidad de todos los concejales del Ayuntamiento en dar el nombre del periodista Ambruso Sánchez al nuevo complejo deportivo de Costa Cabana. Un reconocimiento con el que el consistor almeriense y la ciudad quieren honrar la destacada historia profesional de este carismático comunicador deportivo fallecido el pasado 18 de marzo. Y su aportación al deporte base almeriense. Ambruso Sánchez fue ya reconocido en 2013 con el escudo de oro de la ciudad y la diputación provincial le concedía el escudo de oro de esta institución en septiembre del año pasado. A lo largo de estos 40 años de carrera profesional, nuestro amigo Ambrosio trató a la noticia con el cariño de un niño y con el rigor de un profesional. Y en eso es lo que nos tenemos que centrar en la gran etapa que llevó a cabo con todos los deportistas almerienses. Fueron muchísimos, muchísimos, porque como estoy diciendo fueron más de 40 años de profesionalidad y han sido muchísimos los deportistas que han pasado dando a él titulares en el periódico donde ha trabajado prácticamente toda su vida que ha sido en la voz de Almería. Decir que hablar de Ambrosio es hablar de una persona que tenía muchísimas cualidades. Era cariñoso, era amable, era respetuoso con todas las personas. El Partido Popular, a través de sus senadores Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez, comendador, ha denunciado la falta de compromiso del gobierno central con las infraestructuras hídricas de la provincia. Aportando datos oficiales, aseguran que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha invertido en diferentes actuaciones en la provincia desarrolladas por Aquamet más de 13 millones y medio de euros de 2019 a 2022, cuando se presupuestaron, a través del presupuesto general del Estado, más de 92 millones. Los populares recalcan que en esos cuatro años solo se ha ejecutado, por lo tanto, el 14% de lo que estaba previsto. Los senadores del PP dejan claro que las mejoras y reformas de las desaladoras del Bajo Andarax, del Bajo Mazora, de Valerma, del Campo de Alías, de Carboneras, serán una realidad, pero en 2026. Ante esos hechos, han pedido la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica y del ministro de Agricultura. El balance es evidentemente pobre, por no decir que prácticamente miserable, de los 92 millones previstos para distintas actuaciones en los presupuestos generales del Estado, apenas se han invertido 13,5, lo que supone un 14% de inversión. Todo, todo, en las tres desaladoras, grandes desaladoras, Campo de Alías, Carboneras o Bajo Almanzora, todo se demora ya hasta el año 26, sin que haya habido ninguna explicación, sin que se nos haya dicho por qué se ha paralizado la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora. Y seguimos con el senador del PP, por Almería, Rafael Hernando, que también criticaba la reciente ley de vivienda aprobada por el gobierno central. Para Hernando, perjudica claramente al propietario de segundas viviendas y favorece a los ocupas. Puede mover actividades de ocupación en nuestra provincia, especialmente en el litoral, donde, insisto, existe un número muy importante de segundas viviendas por parte de propietarios de Almería y de fuera de Almería. El que se dupliquen los plazos para expulsar a los ocupas de las viviendas es una incitación, precisamente, a este tipo de actividad ilícita. No ya solo es una cuestión que afecta al derecho de la propiedad, sino que afecta a la seguridad jurídica y a la inversión. A partir de hoy se inicia una nueva etapa para la llamada Corte de Arbitraje y Mediación de Almería, en la que se va a hacer especial refuerzo y esfuerzo en difundir su labor entre el tejido empresarial y social. Se busca potenciar una alternativa rápida y eficaz a la justicia para resolver conflictos mercantiles o civiles. Estaríamos hablando de un proceso más ágil, en torno a los seis meses, y tan legal como la vía judicial, para acabar con problemas cotidianos que, en algunos casos, y ante la grave demora judicial, provoca el cierre de empresas. Hoy hemos asistido a un encuentro celebrado en la Cámara de Comercio, en el que se ha expuesto a empresarios, universidad o colegios de abogados la refundación de este órgano, que puede abaratar costes y tiempo de espera. Ahora mismo la Corte de Arbitraje va a ser de arbitraje y de mediación. Y el tema es, pues, simplemente dar una solución rápida, eficaz y más económica a los problemas que tienen los empresarios y las personas en general, porque no solamente son los empresarios, las personas físicas normales y corrientes tienen problemas de arrendamiento urbano, tienen problemas de comunidades de propietarios. Hay muchas empresas ahora mismo que están sufriendo la lentitud de la justicia porque están en procesos judiciales que se hacen eternos y que necesitan resolver un contentioso con algún proveedor o con algún cliente que no le paga o cualquier otra historia que tienen con las administraciones públicas y le está llevando a tener que declarar el concurso de acreedores. Y eso es una pena. Y de la patronal a los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, que han celebrado el Día de la Seguridad en el Trabajo, recordando a los dos trabajadores que han perdido la vida en la provincia en su horario de trabajo, en lo que llevamos de año. Además exigen a la patronal y a las administraciones públicas soluciones de urgencia ante este problema. Aquellos empresarios que no toman las medidas necesarias para acabar con la siniestralidad laboral, pues están cometiendo un delito y como tal tienen que pagar, bien con indemnizaciones o bien incluso con penas de cárcel, porque estamos hablando de muerte, pues no poner las medidas suficientes, preventivas, para que esto no ocurra. Por lo tanto yo creo que hay que ponerse serio y duro. Riesgos psicosociales como puede ser el estrés, la salud mental está dentro de nuestro manifiesto hoy como uno de los elementos fundamentales también, porque cada vez hay más personas con problemas mentales, de depresión, de derrames cerebrales, de infartos. La Mesa en Defensa del Ferrocarril de la provincia de Almería va a participar el próximo lunes en la manifestación que con motivo del 1 de mayo va a recorrer el centro de la capital. La Plataforma Ciudadana acepta la invitación de los sindicatos y va a reivindicar la recuperación de los trenes para la provincia. La Mesa del Ferrocarril de Almería, invitados por las Confederaciones de Comisiones de OVT, participará el próximo lunes en la manifestación del 1 de mayo. En nuestra Plataforma Ciudadana sacaremos una pancarta donde vamos a reivindicar la recuperación de las circulaciones con Almería y el aumento de nuevos destinos. Desde aquí, invitar a todos los ciudadanos de Almería a que nos acompañen. Vamos a la compolítica. Miguel Cazorla ha presentado su candidatura a la Alcaldía de la Ciudad por Almería Avanza, arropado por su equipo en el Teatro Cervantes en una noche intensa que ha sido conducida por el presentador de televisión, Albert Castillón. Presentación en la que Cazorla, junto a los 29 integrantes de la lista con la que concurren a las selecciones del 28M, han dejado sobre las tablas la impronta de este partido. Una formación independiente que ha nacido para quedarse, dicen, y cuya premisa es trabajar con tesón e ilusión por y para Almería, el objetivo convertirla en una ciudad moderna, donde todos tengan cabida y donde se escuche a sus habitantes. Vamos ahora con la oferta cultural para este Puente de Mayo, que en la ciudad de Almería es muy importante. Nos la relata el concejal de Cultura, Diego Cruz. Y ya está en marcha la espectacular tercera edición del Festival de Primavera de Almería, lo decía el concejal Solazo Fes, que ha tomado el recinto de conciertos del ferial hasta el 30 de abril, con más de 50 artistas y más de 40 horas de diversión. Esta mañana, este mediodía, mejor dicho, a partir de las 12 arrancaba la fiesta de bienvenida centrada en el público universitario, a la espera de los días grandes que serán mañana y pasado. Cuba Producciones y el área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería han preparado un cartel en el que encontramos a artistas como Justin Quiles, Ana Mena, Cali y el Dandy, Miguel Campello, Igna, Saiko, Kim Levy, Henry Méndez, Dani Romero y muchos más. También habrá más actividades lúdicas, como una gran paellada, una barbacoa gigante, zona de recreo y un recinto cuidado hasta el último detalle con un formato de festival de día que empezará mediodía y está pensado para todas las edades. Evidentemente los días fuertes van a ser el sábado y el domingo donde esperamos la afluencia de miles de personas, donde se ha creado muchísima expectación, va a ser una jornada de convivencia, que es como realmente a mí me gusta definir este festival, donde la gente se lo va a poder pasar muy bien. Tenemos espacio absolutamente para todo, desde los que quieren disfrutar de los grandes artistas, a los que quieren disfrutar de otro tipo de música, en los dos recintos que hemos preparado, donde hemos hecho una inversión muy, muy grande para tan solo tres días. Tenemos zonas de descanso, zonas donde la gente puede tomarse sus tapas. Y a pesar de toda la oferta cultural que acaban de escuchar, el buen tiempo, el sector hostelero no consigue llenar, por culpa de los transportes y la falta de conexiones con la provincia de Almería. A pesar de que este puente de mayo puede ser largo para algunas comunidades, sobre todo como Madrid, donde es festivo hasta el día 2, las previsiones de ocupación para la provincia de Almería no son muy halagüeñas. No llegamos al 70% cuando en el resto de Andalucía se supera el 80% y en algunas provincias el 90%. Sí, pues encima del 80% que es la media. Ten en cuenta que esa media la baja precisamente a Almería que es el 67%. Todas las provincias andaluzas están por encima del 80% y algunas por encima del 90% de ocupación. Nos llama la atención, por ejemplo, Huelva, que tiene un 94% de ocupación hotelera frente a nosotros que tenemos un 67%. Una vez más, la falta de conexiones con Almería o el elevado coste de las mismas sigue siendo el gran lastre para nuestros hosteleros. El propio presidente de ASAL, Pedro Sánchez Fortun, nos explicaba que los vuelos son prohibitivos y que llegar en tren es imposible. Intentamos sacar un vuelo desde Madrid a Almería viniendo el viernes y volviendo el lunes o el martes, porque el martes es precisamente también festivo en la Comunidad de Madrid y nos costaba 400 euros por pasajero. También hemos probado hacer la misma reserva a través del tren, pero ahí no hemos tenido plazos disponibles ni el viernes para venir de Madrid a Almería ni para poder volver luego el lunes o el martes hacia Madrid. Es decir, que con un poquito más de ingenio por parte de Renzo Dadí, poniendo un par de vagones más, pues a nosotros nos puede beneficiar, pero no lo han hecho. Desde ASAL se insiste nuevamente en la necesidad de que las administraciones públicas trabajen urgentemente para mejorar las comunicaciones con Almería. El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, ha asistido a la presentación del primer ciclo de cuentos para adultos que se va a celebrar en la Biblioteca Pública Francisco Villa Espesa de la Capital a partir del viernes 5 de mayo. El delegado ha anunciado que bajo el lema quien dijo que los cuentos eran sólo para niños, atrévete, se ha dado a conocer un ciclo con tres actividades de narración oral para adultos. El ciclo contará con narradores orales que conducirán a los asistentes en función de la temática de los cuentos por diferentes historias, juegos de palabras, tradiciones, sentimientos. Se trata de utilizar el cuento como vínculo para pasar un buen rato y compartir una vivencia diferente. Los relatos se van a complementar con la colaboración de tres bodegas almerienses que aportarán el maridaje de vino a esta actividad. Vamos también a atraer a ese público adulto que sí son usuarios de la biblioteca, que vienen aquí a sacar libros, vienen a estudiar, pero queremos hacer una actividad que pueda ser también cultural y más de ocio, que sea atractiva y que sea distinta a lo que se ha venido realizando habitualmente. Son tres jornadas las que vamos a hacer, el 5 de mayo, el 26 de mayo y el 9 de junio, y bueno, son con narradoras orales de reconocido prestigio y además marinadas con una serie de bodegas, tres bodegas que se han prestado para traer sus vinos y que como esa jornada, como digo, es para adultos, pues bueno, que puedan ser un poco más atractivas. Pues hasta aquí la noticia para todos aquellos que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatwe.com Los que lo hacen a través de la TTT se quedan ahora con el deporte. Gracias por ver el video.